¡Suscríbete! 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 Sino donde pasan 15, 20 y 30 años deleitándose No porque estás casado con una marciana que no dice nada No, no por eso Sino porque estás casada con una hija de Dios que tiene debilidades Con un hijo de Dios que tiene debilidades Pero que se han sometido al señorío de Cristo Y han dicho, si yo tengo problemas, si yo tengo cosas Pero deseo que Cristo sea glorificado en mi matrimonio Deseo levantar niños y niñas glorificando a Dios Y es triste, es triste ver como simplemente pasa el tiempo Y la gente se amodla Y si, quizás viene el fin de semana y quizás levanta las manos Y quizás hasta tiene Biblia Y algunos le hacen el favor a Dios de leer la Biblia Pero no se trata de eso, amados Se trata del conocimiento de Dios Se trata de inquirir en Dios Se trata de cuáles son los planes que tú tienes para mi vida Quisiera que te preguntaras Señor, estoy viviendo la vida que diseñaste para mí O simplemente estoy viviendo Por esa razón, en determinado momento Yo tengo que preguntarme Dios, estoy en el tiempo correcto Esto es lo que tú quieres Será que me conformo simplemente con esto O deseas algo más grande Y muchas personas dicen Pero qué problema Usted lo que está buscando es una iglesia grande Yo no estoy buscando una iglesia grande A él se le ocurrió darnos una iglesia grande ¿Qué puedo hacer con eso? Otra de las cosas que aprendí Les estoy dando un resumen Para aquellos que no pudieron asistir Otra de las cosas que entendí Que abracé Deseamos tener una congregación tan grande Que no pueda ser ignorada Me molestó grandemente Grandemente Y todo esto hace parte de lo que estoy viviendo En un tiempo como este Me molestó grandemente ir a la ciudad del Doral Al palacio de gobierno El día en el que íbamos a develar la declaración Que creemos Confiamos en Dios En God we trust Encima del sello de la ciudad del Doral Y me molestó grandemente ¿Qué cosa? Que simplemente estaba nuestro alcalde Que es un hombre de Dios Y estaba una de las concejales Públicamente lo digo Ana María Rodríguez La única que estuvo Porque los otros tres No tuvieron los pantalones Para pararse allí Pero si vienen acá A pedirnos la plataforma Para que voten por ellos Pues no son hombres ni mujeres Que merecen el apoyo De la iglesia de Jesús En la ciudad del Doral Y llamé a los pastores Y les dije Vamos a preparar Hombres y mujeres Concejales Que salgan de acá Que vayan a gobernar allí Hombres y mujeres Llenos del Espíritu Santo Hombres y mujeres Temerosos de Dios Y no tan solo aquellos Que vienen a buscar Nuestros votos Una iglesia Que no pueda ser ignorada No voy a correr Para la alcaldía Dios no me ha llamado A eso Pero es factible Que en medio de nosotros Hay personas Que Dios Su propósito Como acabamos de ver En la serie Su propósito Es glorificar a Dios Y ser ministro En las leyes Y en el gobierno Entonces el día Que se está haciendo Una declaración Como esta Voluntariamente Ellos se abstienen De presentarse Y tiene que estar Simplemente Aquellos que creen En esta declaración Después los pastores Hacemos declaraciones Y entonces El alcalde Tiene que llamarlos Y decirles Por favor Necesitamos empezar La sesión Vengan Eso es deshonroso Y más Algunos de ellos Que se llaman cristianos Entonces deseamos Tener una congregación Que no pueda ser ignorada Pero a la vez Una congregación Tan pequeña Que no pierda La capacidad De transformar La vida de la gente Que nos podamos conocer Que quizás Yo no te conozca En detalle Pero tú tienes Cuatro, cinco, siete Ocho personas Que te conocen Que saben Lo que estás viviendo Que saben Lo que tú estás Atravesando Es el corazón De Dios Y fue lo que Dios Quiso Para esta casa Pero se requiere De toma de decisiones Se requiere Que cada uno De nosotros Empecemos a caminar En luz En vida En transparencia Ese es el plan De Dios Y esta semana Es una semana En la que continuamos En esta celebración Tan preciosa De Sobrenatural Porque somos adoradores Y estuvimos hablando De ese Dios Sobrenatural Ya van varias personas Que en determinado momento Hace tiempo Me habían mandado Un email Y ustedes ¿Por qué utilizan Ese término Sobrenatural Si no aparece En la Biblia? Y entonces Yo les decía Una pregunta ¿Tú crees en la Trinidad? Pues claro Me dijeron Tampoco aparece En la Biblia Y les decía ¿Cómo más puedo Describir al Dios Que no opera En lo natural? ¿Cómo más puedo Describir al Dios Que no es de este planeta Sino que fue El que hizo este planeta? ¿Cómo más puedo Describir al Dios Que no se limita A las leyes Naturales Que él mismo estableció Evidentemente ¿Cómo se va a someter A eso? No tengo otra palabra Para describirlo Y lo que deseo Es que esta iglesia Viva Vidas Sobrenaturales Como lo decimos En el video De la visión Nuestra garantía Nuestra promesa Si usted Cumple los estatutos Si usted se alinea Lo que la Biblia dice Empieza a vivir Empieza a someterse Al señorío de Jesús No hay otra opción Usted va a vivir Una vida Sobrenatural Tremendo Lo que estamos viviendo Con los jóvenes Que tremendo Poder interrumpir La vida de ellos Desde pequeños Y empezarles a mostrar Y a decirles Mira este es el diseño De Dios Que tremendo Que lo que sale De sus bocas El otro día Que veníamos acá Los textos Que enviaban Es wow It was awesome Undescribable Ese es el Dios Ese Dios que te dejan ¿Cuándo fue la última vez Que Dios te dejó así? Hello Ese es el diseño Ese es el diseño Pero simplemente We get used to A boring life Nos hemos acostumbrado A vivir vidas aburridas Donde no pasa nada Voy a hablar De ciertas cosas ¿Cuándo fue la última vez Que tú pusiste Las manos sobre alguien Y se sanó? Hello Mucho silencio Pastor Pero es que eso No es para usted Dice la palabra De Dios Que Cristo Compró para él Un reino De sacerdotes Quizás usted No tiene la cosita Blanca acá Ni se viste de negro Pero según la Biblia Si usted ha recibido A Jesucristo Como Señor y Salvador Usted se llama Sacerdote Otra pregunta ¿Qué diferencia Entre la vida Que estás viviendo ahora Y la vida Que vivías En la iglesia católica Y no tengo nada Contra la iglesia católica Porque hay Verdaderos cristianos En la iglesia católica Como hay verdaderos Cristianos en la iglesia Cristiana Y hay falsos cristianos En la iglesia cristiana Simplemente cambiaste Los ídolos Simplemente sacaste A María De tu vocabulario Y ya Vamos a vivir La realidad Amados Vamos a vivir La realidad Del evangelio De Dios Y eso implica Tomar decisiones Eso implica Establecer Verdaderamente A Jesús Como el Señor De nuestro ser Le invitaría A la segunda iglesia A esta iglesia De las Once y media De la mañana A que vean La primera reunión El martes La van a encontrar Y ahí van a escuchar La prédica Me quedan Diez minutos Dios Quiere hacer algo En esta segunda reunión No sabía Que era lo que quería hacer Pero quiere hacer algo Quiere marcar A ciertas personas Que están dispuestas A ir El anhelo de Dios ¿Cuál es? Marcarlos a todos Sellarlos a todos Pero la realidad ¿Cuál es? Mire la realidad Es esta Yo he estado En ciertas plataformas Y en el momento En el que me subo A las plataformas El equipo De alabanza No puede pararse No puede pararse Por la gloria de Dios No por mí Sino porque Le tengo que ser claro Hay algo de Dios Que me sigue Como está supuesto A seguirle a usted Donde quiera que entre Asombro Y espanto Asombro y espanto Los que están perdidos No vinieron a sobrenatural Asombro y espanto Estamos opuestos A causar Pero entonces He estado En ciertas reuniones Donde estoy Yo mismo Agarrándome del púlpito Por lo que está sucediendo La banda tirada en el piso Y usted encuentra Gente ahí al frente Se rasca De todo Es como si Hay algunas personas Que tienen una sombrilla Espiritual Y entonces Mientras que el del lado Como ayer aquí en Miami Están empapados Encharcados Por la gloria de Dios Los otros tienen una sombrilla Y lo único que le cae Es las gotas del piso Así Tienen mojadito Esta parte Esta Y el del lado tuyo Está totalmente Empapado En la gloria de Dios En la presencia de Dios Y tú estás incómodo Porque se te mojaron Los zapatos Uno de los mayores Problemas Que hemos tenido Y yo creo que Jacobo lo predicó Si Jacobo lo predicó Precisamente Fue en el instante En el que Dios Habló del diseño Él dijo Ustedes serán Mi especial tesoro En la tierra Ustedes serán Mi pueblo escogido Ustedes Todos ustedes Serán sacerdotes Y la gente Se empezó a impactar Cuando Dios Se empezó a bajar Eso pasa Cuando Dios Se empieza a manifestar Hay gente que se espanta Y la declaración Fue tan tremenda Que esto fue lo que El pueblo dijo Sabes que Moisés Esto de allá Se ve muy tremendo Se ve muy Como que hay mucho show Hay mucho espectáculo Habla tú con Dios Que Dios te diga Lo que tenemos que hacer Nosotros nos quedamos acá Y tú simplemente vienes Y nos lo cuentas Y esa maldición Ha seguido Hasta todos estos domingos Voy a hablarles De este ejemplo Y ya cierro con esto Cuando viajo A otros países Y aquellos que viajan Seguramente me van a entender Para estar conectado Con mi esposa Con la oficina ¿Qué tengo que andar buscando? Ah, si bien viajado ¿Verdad? Un wifi Un wifi ¿Por qué razón? Porque en Colombia En Ecuador En Perú Donde viaje No tengo Un plan de datos Con el cual conectarme Entonces ¿Qué tengo que estar haciendo? Voy al hotel ¿Me puede dar la clave por favor? En el restaurante Los restaurantes En América Latina Algunos no Parece que eso fuera Secreto de Estado Aquí no tenemos No está el dueño Escúcheme Escúcheme Para entonces Poder accesar A la nube Y descargar datos Ya algunos la entendieron Pero entonces En Estados Unidos ¿Qué pasa? Que tengo un plan de datos Ilimitado Que ahora inclusive En el avión Ya puedo accesar Donde quiera que voy Entro al email A Twitter Instagram A lo que necesite A la página web Mientras estoy En los Estados Unidos Pero cuando salgo Tengo que estar pegado A la red inalámbrica De otra persona A los cristianos Les pasa lo mismo Dios diseño Que tengan un plan de datos Celestial Ilimitado Ilimitado Aunque tú no lo creas En tu cabeza Acá hay una red inalámbrica Bueno Algunos tienen la sombrilla Encima No sé si había Una tractomula Un doble troque Como usted le digo Una troca que venía Y me iba a atropellar Dios sabe eso Yo no lo sé Pero para esas Comillas Pequeñas cosas Está supuesto Estar escuchando de Dios Esta persona Que está Acercándose A la vida De mi hijo Hay algo Que no es correcto Voy a hablar Con mi hijo Wow Este negocio Que me están ofreciendo Definitivamente Nació en Dios I need to push Para la vida Pero entonces La gran mayoría De cristianos Operan Como opero yo Cuando salgo De viaje Tenemos que andar Buscando Que Cuál es el wifi Cruzada de milagros Con Sobrenatural 2015 Voy y me conecto Eh Dígame otro Seminario de mujeres Con Porque ahí es el único lugar Donde tú escuchas de Dios Con la red de datos De otro Cómo se destraba Esa red Para que escuches Claramente Adorando Adorando Si pudieras Describirte De alguna manera La adoración Te hace Consciente De tus limitantes Y del Todopoderoso Al que tú adoras La adoración Te hace Consciente De que tú Eres la criatura Y él El creador La adoración Te hace Consciente De que tú No puedes Pero que él Es Todo Poderoso Y es adictivo Eso sí que es adictivo Y esto no tiene que ver Con una religión Ni con una iglesia Tiene que ver Con el diseño De Dios Puede que tú Nunca más regreses A este lugar Ve Congrégate En el lugar Donde tú Te congregas Pero ponen Actividad Esto Señor Destapa Mi wifi Espiritual Necesito Desesperadamente Escucharte Necesito Instrucción ¿Cuántos están Cansados De tomar Malas decisiones? ¿Cómo nos atrevemos A vivir vidas Desconectadas De Dios? Un minuto Y treinta y un Segundos Voy a leerle La promesa Que Dios me dio Para esta casa Esta mañana Usted vaya Y escuche La enseñanza Y al final De la enseñanza Es la promesa Que Dios nos dio Que es lo siguiente Recuerde que estamos Hablando de Somos Adoradores Hemos aprendido Que la adoración La define Dios Y que Parte de la adoración Tiene que ver Con cantos Parte de la adoración Tiene que ver Con posturas físicas Pero Pero Verdaderamente Tiene que ver Con una vida Sometida Y una vida Que responde A la revelación De quien es Dios Trato de definirlo Es responder A todo lo que es Dios Con todo lo que yo soy Tanto que aprendimos El pastor Héctor Hablando de De ese evento Nunca lo había visto Ese evento allí Con faraón Y el faraón le pregunta ¿Y quiénes van a ir a adorar? Los hombres Las mujeres Los niños Y el ganado Todo lo que es Dios Con todo lo que soy yo Hasta el perro de tu casa Debería ser adorador Espérate Te voy a poner una más difícil ¿Están listos? Agárrese ahí de la silla Tu chequera Debería ser adoradora No hay mucho aplauso allí Menos mal que yo no ando Pidiendo plata Porque si es con todo Es con todo Entonces estamos hablando De que la adoración Es ponerlo a él Donde tiene que estar Y entonces Esta es la promesa Que Dios le da a esta casa Esta mañana Y por favor Si yo me paro En este lugar A decirle Dios me habló Que esta es una promesa Yo no me paro A hablar aquí Tonterías Si usted pertenece A esta casa Si esta es su casa espiritual Quiero pedirle Que usted la abrace Dice entonces Levítico 26 Del 1 al 13 Dice No se hagan ídolos Ni levanten imágenes Ni piedras sagradas No coloquen en su territorio Piedras esculpidas Ni se inclinen ante ellas Básicamente Dios está diciendo No levanten ningún tipo de ídolos ¿Cuál puede ser un ídolo en tu vida? Lo hemos venido hablando Tu esposo Tu esposa Tus hijos Tu negocio Tus finanzas Tu iglesia Tu pastor Puede ser el peor ídolo Que tú levantas Y esto no te lo dicen mucho Yo no quiero que tú Te enamores de mí Enamórate de Jesús Él nunca te va a fallar Honra tu autoridad Recibe de tu autoridad Pero no lo idolatres No lo idolatres Si tú me idolatras Dios es un Dios iconoclasta Tumba ídolos Entonces Él dice No hagan ningún ídolo Yo soy el Señor Mi Dios Observe mis sábados Muestre en reverencia Por mi santuario Algunos de nosotros pensamos Que esto es un edificio más Y claro La iglesia ha predicado Yo estoy de acuerdo Que la iglesia no es el edificio Somos nosotros Si pero este es un lugar Santo Este es un lugar Separado para Dios Este es un lugar consagrado Yo no sé si usted sabe Pero antes de que se construyera Puede decirme usted lo que quiera Lo que quiera Dígame lo que quiera Pero que hice yo con mi mujer Nos pusimos a meter Biblias ahí debajo De los cimientos Quizás loco Yo dije Señor Así sea loco Yo quiero hacer un acto Yo quiero declarar Que el fundamento De esta casa Está la palabra de Dios Jesucristo Como Señor Y como Salvador Y hemos sido tan ignorantes Que muchas veces No pensamos en este tipo de cosas ¿A quién fue consagrado esto? Hay un reparto Aquí en el Doral Que yo estaba De ley de ley Buscando para comprar una casa Y Dios no permitió nunca Y después me entero Que todo el reparto Era propiedad De un santero Y que todas las familias Que estaban allí Se quebraban Se divorciaban Les pasaba algo ¿Por qué razón? Porque la tierra Fue consagrada Un demonio Y uno de los problemas Más grandes que tenemos Es que Satanás Nos tiene adormecidos Y que no hay demonios Y que no hay cosas En el mundo espiritual Créeme Esta semana Tuve que enfrentar Uno bien grande Y sacarlo de acá Por el beneficio De todos Y cada uno de nosotros Hay una realidad espiritual Algunas personas Me acompañaban esta semana Y yo le preguntaba ¿Sabías que el mundo espiritual Era así? Y este muchacho estaba No Mire Póngase a leer los evangelios Y mire A que se dedicó Jesús Ayúdenme A que se dedicó Jesús Sanar Espera ok Sanar enfermos ¿Qué más? Expulsar demonios Predicar Y entonces ahora Nosotros tenemos Un plan mejor Y entonces escúcheme Entonces escúcheme Que Juan dice Para esto Se manifestó El hijo de Dios Para destruir Las obras del diablo Se lo he dicho Se lo he dicho anteriormente Yo no ando viendo Demonios por todos lados Pero donde hay Los tengo que sacar Entonces Dios dice Dios le dice a esta casa El día de hoy Muestren reverencia Por mi santuario Yo soy el Señor Si se conducen Si se conducen Según mis estatutos Y obedecen Fielmente Mis mandamientos Yo les enviaré Yo les enviaré Yo les enviaré lluvia A su tiempo Recuerde El contexto De todo esto Es una sociedad Que vivía De la agricultura Que vivía Del ganado Aplique esto A su vida Y a mi vida Dice Les enviaré lluvia A su tiempo Y la tierra Y los árboles Del campo Darán sus frutos La trilla Durará hasta la vendimia Y la vendimia Durará hasta la siembra Comerán hasta saciarse Y vivirán seguros En su tierra Yo traeré Paz al país Y ustedes podrán dormir Sin ningún temor Quitaré De la tierra Las bestias salvajes Y no habrá guerra En su territorio Perseguirán A sus enemigos Ante ustedes Y caerán A filo de espada Cinco de ustedes Perseguirán a cien Y cien de ustedes Perseguirán a diez mil Y ante ustedes Sus enemigos Caerán a filo de espada Escúcheme esto Que es lo más lindo Bueno hay otra cosa Que es más linda Pero esta es bien linda Yo les mostraré Mi favor Esa es mi oración Cada domingo De mi boca Sale eso Pidiéndole a Dios eso Padre Que el favor Y la gracia tuya Los marque ¿Qué significa El favor de Dios? Que usted no sabe Por qué Pero por dónde va Lo van bendiciendo Que usted no sabe Por qué Pero por dónde va Pasan cosas Que dicen Mira sabes que Es que tenía un carro Lo voy a cambiar Y quiero regalarte este Pero ya tenía otro No importa Te lo regalo Y que va por otro lado Y te dicen Mira todos los intereses acá Son del cinco por ciento Pero por alguna razón Ayer sacaron un memorando Y entonces ahora el tuyo Va a ser el tres por ciento Que por alguna razón Dice mira Hay un montón de cotizaciones Que nos hicieron La tuya es la más cara Pero el jefe dice Que se quede la tuya Brother Cierre la sombrilla Ahora Cierre la sombrilla Ahora Y dígale Señor Lluvia sobre mi vida Lluvia sobre mi vida Lluvia sobre mi vida No quiero más Estar con una sombrilla Y que los otros Estén empapados Y yo solo salpicado Vamos Vamos por el diseño De Dios Él dice Sabes que Yo les mostraré Mi favor Yo los haré fecundo Los multiplicaré Y mantendré Mi pacto Con ustedes Escuche el versículo No me reyes Para que entendamos Porque aquí me voy a meter Con su bolsillo De la buena manera Que silencio Todavía estarán comiendo La cosecha Del año anterior Cuando tendrán que sacarla Para dar lugar A la nueva Que es lo que significa eso Aquellos de ustedes Que sean empleados ¿Qué significa eso? Dios lo que le está diciendo es Todavía les quedará dinero De la quincena pasada Cuando le llegue El cheque De esta quincena Y va a decir ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? Si usted es empresario ¿Qué quiere decir? Todavía usted Estará disfrutando De las utilidades Del año pasado Cuando ahora Le van a llegar Las utilidades De este año Es la promesa De su Padre celestial Yo no le estoy diciendo mentira Ni estoy aquí Alabío, alabado Cree en mí Cree en Él Sobre Natural La pastora Que nos dijo Cosas que ojo No vio Oído Escuchó Ni vinieron a su mente Lo que Dios Tiene preparado Para sus hijos Y nos hemos acostumbrado A lo que ve Todo el mundo Lo que escucha Todo el mundo Y lo que piensa Todo el mundo Dios Verso 11 Estableceré Mi morada En medio De ustedes Ustedes saben Lo que es eso No que venga De visita Algunos de ustedes Se ponen felices Porque yo voy a visitarlo A la casa Imagínese Dios viviendo En su casa No el pastor Visitándolo Si usted quiere saber Lo que significa Eso Lea la vida De obede don Cuando el arca Del pacto Por error Por equivocación Se la mandaron Tres meses Al tipo a la casa Y entonces Yo me lo imagino Imagínese Lo que por ejemplo Él entonces Sembraba yucas Y las yucas Antes de que el arca Llegara Eran así Llegó el arca Y las yucas Salían así de grandes Y venían Alguien a comprarle Ok la libra de yucas Como era A 15 dólares Hace tres meses Y ahora se la voy a pagar A 50 Hello Dice la biblia Y todo Lo que hacía Obed Edón Prosperaba ¿Por qué razón? Porque el arca Llegó El arca De la presencia De Dios Llegó allí Dios está diciendo Si ustedes me obedecen Si ustedes cumplen Yo estableceré Mi morada En medio de ustedes Estableceré Mi morada En medio de ustedes Y no los aborreceré Imagínate eso Caminaré Entre ustedes Yo seré su Dios Y ustedes serán Mi pueblo Yo soy el Señor Su Dios Que los saqué De la tierra de Egipto Para que dejaran De ser Esclavos Yo rompí Las coyuntas De su yugo Y los hice caminar Con la cabeza Erguida Satanás A ustedes tres Les robó cosas Y Dios permitió Que sucediera eso Para causar Cosas en su corazón Para enternecerlos Hacia Dios No que no amaran A Dios Pero no le conocían Como hoy le conocen Y en el tiempo Por venir Ustedes van a ser De los primeros Que van a empezar A manifestar Físicamente Tangiblemente Lo que significa Un Dios Sobrenatural Tú has conocido A Dios Desde pequeña Y por la bendición De tus padres Sobre tu vida Dios te preservó De muchas cosas Hija Te apartó Te guardó Pero Dios Quiere llevarte A un nivel De pasión Por Dios Que nunca 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 Antes Habías tenido Y de igual manera A ti Espero que me entiendan Esto que les voy a decir Esto que les voy a decir No les estoy diciendo Que van a ser Pastores Ok Pero es evidente Que Dios Deposita Sobre su vida Un manto Pastoral Van a empezar A recibir Más gente En su casa Y ellos van a venir A contarles Sus rollos Y no necesitan Una corbata Ni estar predicando Simplemente la gracia Y el favor de Dios Se va a manifestar allí Y contando su historia Van a ser sanos Porque lo que Dios Usa para sanar A la gente De una manera particular Es el dolor Que nosotros vivimos Y hay Y hay una misericordia Que Que Dios va a poner Dentro de ustedes Porque ustedes Ya estuvieron allí Y lo que antes Simplemente era Una respuesta rápida Decir No, no, haga esto Haga aquello Ahora ustedes Van a poder sentir El corazón De esas personas Este es un tiempo En el que Más que nunca Tienen que buscar de Dios Más que nunca Aunque los niños Estén jugando Alrededor de ustedes Leer la palabra Conocer de Dios No le preguntes Cómo No le preguntes Cuando Tan solo deja Que Dios Te sorprenda Hijo Julián Las matemáticas De Dios Dicen Que uno Más uno Son Mil Que uno Más uno Son Un millón Es más Dios Dios es el único Que multiplica Por cero Y aumenta La Biblia dice Dios multiplica Las fuerzas Del que no tiene Explícame eso Matemáticamente Así que Dios Va a venir a A romper Los conceptos De tu cabeza Y vas a Tap Into El 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 Si usted Está Aquí Escuchando Y dices Eso parece Que fuera Para mí Ese es Dios 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 Le puede Hablar Así De esa Manera Sobre Todas Las Cosas Dios DICE Que va A restaurar Tu gozo Y la Esperanza El Enemigo Trato De Callar Tu Voz Y Y casi que trató de extrangular de tal manera que no pudieras pronunciar la voz que Dios ha puesto dentro de ti. Y yo veo como si Dios se parara al frente de ustedes, limpiando una ventana que no permitía que ustedes vieran. Y era como si vieran nublado, como cuando aquí llueve a veces y el aire acondicionado hace que se empapen las cosas. Entonces, visión, 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 visión es lo que escucho de parte de Dios para ustedes. Va a ser fácil todo, Guinter, pero era necesario probar tu corazón. Era necesario saber si, escucho que Dios dice, era necesario saber si me adorabas en medio de la prueba. Era necesario saber si verdaderamente no levantarías tu voz contra mí. Y no lo hiciste. Dios llénalos con tu presencia a partir de este día de una manera especial, Señor. Vamos iglesia, esto es para ustedes. Llénalos de una manera especial, Dios. En Pilar, Dios, yo declaro que a esta casa y a muchas mujeres regresa el gozo, Dios. Y en Ginter, yo oro, Dios, que a muchos hombres les regresa el liderazgo y la visión de sus hogares. En el nombre de Jesucristo, yo declaro que esta casa es libre para el gozo de Dios y las mujeres de manera particular. Libre para recibir el gozo de Dios. Espíritu Santo, no más rostros tristes de mujeres. No más rostros tristes. Espíritu Santo, llénala y tócala ahora mismo de una manera sobrenatural. Don y Mónica, ustedes hacen, siempre les he dicho que ustedes representan algo. Ustedes representan las personas que no creían en el sistema eclesiástico en la iglesia. Y han caminado y han crecido, es lo que escucho de parte de Dios. Pero aún no conocen ni el 5% de lo que les quiero mostrar. Ustedes han comprobado que es real. Que el reino es real. Pero han vivido de una manera normal y es lo que Dios quiere. Dios no quiere que ustedes cambien nada. Él va a causar cambios en ustedes de una manera especial. Pero ustedes representan a una ola de personas que vienen, que estaban desilusionados con la iglesia de Jesús. No sé por qué tengo esta imagen. No sé si eres tú, pero es... ¿Cuál de los dos administra las finanzas? Tú, ¿verdad? Es como si te viera haciendo cuentas y... Y no estás satisfecha hasta que no encuentras el último centavo y todo cuadra perfectamente. Y dice, escucho de Dios, es un don que te ha dado para administrar y para manejar correctamente. Pero yo te voy a enseñar, Mónica. Y te voy a depositar sobre tu vida de lo que deposité en José, dice Dios. Y no tan solo va a ser para tu casa. Dios te va a pedir cosas a nivel financiero. Yo no sé qué tiene que ver. Dios te va a pedir cosas a nivel financiero en las que vas a tener que dar pasos de fe. Y esos pasos de fe que ustedes dan los van a llevar a otro nivel totalmente diferente. Inclusive, veo que tiene que ver cosas con este ministerio. Y obviamente con tu cargo, con lo que Dios te ha establecido. Pero como en algún momento, Dios me habló hace poco. Dios no quería que tan solo José fuera bueno administrando en una casa, sino en un palacio. Pero Dios va a pedir cosas de ti. No sé a qué se refiere. Va a pedir cosas de ustedes. Y ustedes son una muestra. Ustedes son una muestra de esta casa. Yo no quiero manipular, no quiero nada. Pero entiendan que ustedes son una muestra de Dios para esta casa. De algo que tiene que ver con una generación de hombres y mujeres, de familias. Que van a llegar a este lugar. Y aunque les parezca prematuro, llegará el momento en el que personas les van a llamar y les van a decir. Ustedes son nuestros padres ministeriales, nuestros padres en la fe. Ustedes me han mostrado cómo hacer las cosas. Y esa es la idea de Dios para esta casa. Que muchos se levanten para cuidar, para pastorear, para ser padres. No tiene que ver con una sola pareja, sino con muchas personas. ¿Pudieron levantar sus manos por un momento al cielo? Padre, yo te doy gracias por la vida de Adoní y de Mónica, Dios. Y pido que tú selles, que tú confirmes, Señor. Que esta palabra venga, quizás, Dios, ya como una confirmación de algo que tú les venías hablando en el tiempo anterior, Dios Todopoderoso. Hazle saber que tú eres real. Hazle saber que esto no proviene de un hombre, simplemente. Que en medio de todas estas personas, Dios, tú querías interrumpir la agenda para hablarles algo en este instante. Mónica, Dios unge tus manos de una manera especial. Mónica, Dios, unge tu mente y tus ojos de una manera especial. Verás lo que antes no veías. Mónica, administrarás lo que nunca administraste antes. Pastor, venga para acá, por favor. Los que quieran irse, se pueden ir. Pero creo que hoy nos vamos a demorar. Si usted tiene que irse, no se preocupe. Yo no sabía qué tenía que hacer en esta segunda reunión. Lo que voy a hacer es que voy a permitir que el pastor ore por esta casa. Yo voy a orar por algunos de ustedes. Y, pastor, venga para acá. Pastor, yo quiero decirle algo. El viernes vi, no a un hombre de 88, no a un hombre de 87, no a un hombre de 86. Pero dice el Espíritu de Dios, vendré sobre ti con tanto poder. Que te impactarás de la autoridad que saldrá en los días por venir cuando tomes su micrófono. Y es un renuevo, un renuevo, un renuevo, un renuevo y un renuevo que Dios establece sobre tu vida. Y será como un soplo. Y será como un soplo constante, un fluir constante. Y, pastor, ten por cierto, que aún hay muchos que requieren ser sanados por estas manos. Que aún hay muchos que requieren ser impartidos de autoridad por estas manos. Que aún hay muchos que requieren recibir del bautismo del Espíritu Santo cuando estas manos sean puestas sobre sus cabezas. Conocerás, experimentarás lo que leíste en la Biblia. Cuando decía, y el Espíritu de Dios vino sobre él y fue tornado en otro hombre. Espíritu de Dios, invádelo aún mucho más, mucho más, mucho más, mucho más, mucho más, Dios. Y que esa vitalidad y esa autoridad que provino del Espíritu Santo, Señor, sea renovada en los días por venir. Yo oro por tus rodillas, pastor. Yo oro por tus células. Yo bendigo tus células por la autoridad de Cristo Jesús. Iglesia, extienda sus manos. Yo bendigo tu mente, pastor. Yo bendigo tu alma por la autoridad de Cristo Jesús. Declaro pensamientos de paz, pensamientos de vida, pensamientos de compañía. El Espíritu Santo será tu compañero, tu amante, tu amigo. En todo instante y en todo momento. Conocerás y sabrás cosas que nunca antes conociste. Soplo de Dios sobre ti, pastor. Esta iglesia te bendice. Vamos, iglesia, abre su boca y bendígalo. Bendígalo, declare años de vida, años de vigor, años en los que la gracia y el favor de Dios se incrementarán de una manera sobrenatural. Bendito del Padre, bendito del Padre, bendecimos sus rodillas, bendecimos sus piernas, bendecimos sus articulaciones en el nombre de Cristo Jesús. Tócalo tu Padre, tócalo tu mi Dios y que en él podamos ver el reflejo del poder tuyo Señor sobre un hombre. Que aunque quizás Señor, su cuerpo Dios vaya envejeciendo Señor en su espíritu crezca Dios como un gigante aún mucho más Señor en los tiempos por venir. Gracias por las naciones de la tierra que tú abres Dios Todopoderoso. Y gracias por lo que harás Dios bendito en medio de nosotros por su ministerio Dios bendito. Te damos gracias, bendecimos tu nombre Dios, bendecimos tu nombre iglesia. Por un momento más bendígalo, 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 declare palabras de bendición, declare palabras, palabras de sanidad, palabras de sabiduría, palabras de entendimiento.